Y ahora que queres? No sabes lo que te traje Pero te traje un conjunto musical Para hacer una previa Aguantando Estelares Se llama Tres Barítonos Que música? Se llama Reggaeton Fuego Latino Trajiste Fuego Latino acá? Mirá que yo conozco la banda Fuego Latino Si por supuesto Si queres contactar a Fuego Latino Fuego Latino arroba hotmail punto com Trajiste Fuego Latino? Acá? Al rateate? Te juro A ver dale vamos Música Fuego Latino aquí en la mañana Aplausos chicos No queres este Fuego Latino La tribuna esta como en la de arriba Muchachos Música clásica señores Aplausos Aplausos Santiago por favor Perdón Los chicos me pidieron música o no? Aplausos Como anda esto? Aplausos 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 Fuego Latino, hace su reggaeton aquí en hasta el 40 Nunca vi tantas fotos en un plateante ¿Cómo era fuego latino? Arroba hotmail Fuego Latino, arroba hotmail Santiago, salí de ahí Perdón La policía, señor Perdón, chicos ¡Qué exclusivo! Perdón, chicos, no, no Va a venir Magdalena y nos va a rajar Magdalena estaba vestida de bomberos La cantidad de gente está del otro lado Después se van a los de Víctor Hugo ¡Tampoco la gente a él! Fuego Latino, arroba hotmail 9 y media de la mañana, ya los títulos Aplausos para la chica de Fuego Latino Santiago, aplausos La enfermera, ¿cómo le va la enfermera? Muy bien Ah, bueno Mira, policía, buen día, ¿cómo le va? Ojo, cortate bien, ¿eh? Llevo todo en cana Todo en cana, listo Está levantando la mano Está agradecida la gente del control Bájatele a uno, por favor, las manos arriba ¡Epa! Está agradecida la gente del control con ese plano de las chicas diseñando Yo no te digo eso Siempre en cana y se para acá Gustavo te caga pedo Hoy no dice nada Bueno, chicas de Fuego Latino, gracias por haber venido Han presentado el reggaetón, ¿cómo se llama el tema? Ratoneate Ratoneate Me dijo el promoleador que alguna de las tres Sí Estaría viviendo un romance con... ¿Con quién? ¿Con quién? No lo sé Por favor ¿Lo puedo decir o no? No, dale ¿La mamá de Pelé? Con la mamá de Pelé No Pero parecido, ¿eh? ¿Con quién? Con el ex conductor de Feliz Domingo Nada más que... No te puedo creer Sí ¿Y que tiene casa con Pileta y Quincho? ¡No! ¡Feliz! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Apa! Bueno, quiero ya sea Fuego Latino, ¿eh? La pueden ver y contactarla en Fuego Latino ArrobaHotMail.com, ¿eh? Gracias a la gente de Grupo Fuego Latino GrupoFuegoLatino ArrobaHotMail.com Gracias, chicas, ¿eh? El aplauso para la policía Para Alianza Arnola Y para la... ¡Chau! ¡Están lunes! No, pero no, pero no, pero no ¿Qué tiene que quedar? La tengo para acompañar el permiso Me tiemblo a la mano GrupoFuegoLatino ArrobaHotMail.com Me tiemblo a la mano Ponela acá Después de que tema Estelares Hace y presenta aquí con nosotros El disco que acaba de salir, ¿eh? Una temporada en El Amor Ya están los chicos de Estelares Para seguir con el rateate de mayo, ¿eh? Hay que inventar un par de temas de Estelares Queremos escuchar a los chicos de Estelares Aquí antes de las 10 de la mañana ¿Qué rateate inventimos hoy, eh? Terrible, ¿eh? Yo sé si es terrible ¿Para la enfermera o para la policía? Pero no vayas en Canejo Estelares en un ratito Aquí en vivo Cierran de manera impactante E imperdible El rateate de mayo Ya están los chicos de Estelares Vamos, presentando el nuevo disco Era para pedirle otro